No me vengas con tus mentiras porque yo te conozco tanto ay tú siempre la piernas tiras si tú quieres a la ver tanto No me vengas con tus mentiras porque yo te conozco tanto Mentiroso y te llamo, nunca hice la verdad No me vengas con tu mentira Porque yo te conozco tanto No me vengas con tu mentira Porque yo te conozco tanto Mentiroso y te llamo nunca hice la verdad 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 Mentiroso es que a ti te llama, nunca dice la realidad Es por eso que tienes palma, porque nunca dice verdad No me vengas con tu mentira, porque yo tengo no importa No me vengas con tu mentira, porque yo tengo no importa Mentiroso es que a ti te llama, nunca dice la verdad Mentiroso es que a ti te llama, nunca dice la verdad No me vengas con tu mentira, porque yo tengo no importa No me vengas con tu mentira, porque yo tengo no importa Mentiroso es que a ti te llama, nunca dice la verdad El río Magdalena Que te quiero mucho Maruja Él me vio en la orilla contigo El río Magdalena lo sabe El río Magdalena es testigo Él me vio en la orilla contigo Él me vio en la orilla bailando Que te quiero Maruja del alma Con tus amores yo pierdo la calma Que te quiero Maruja del alma Con tus amores yo pierdo la calma El amor es siempre bonito Nunca se le puede negar Ven Maruja dame un besito Para poderte contemplar El amor es siempre bonito Nunca se le puede negar Ven Maruja dame un besito Para poderte contemplar Ven que te quiero Maruja del alma Con tus amores yo pierdo la calma Ven que te quiero Maruja del alma Con tus amores yo pierdo la calma Te quiero Maruja del alma Con tus amores yo pierdo la calma Te quiero, marujas del alma, por tus amores me pierdo la calma ¡Suscríbete al canal!